En particular, yo no quiero Unión porque no quiero pagarles. ¿Por qué voy a pagarle a alguien que me represente, si yo puedo representarme? Yo mi trabajo yo lo hago, no los de la Unión. He trabajado como dueño, nunca he sido empleado casi, casi toda la vida he trabajado de propietario. Y yo no entiendo por qué. Si yo soy dueño de un negocio, yo voy a decir, nadie quiere que venga a mi negocio a mandarme. Y eso es lo más que suficiente para decir no. Greenfield nos ofreció lo que otras compañías jamás nos hubieran ofrecido. Llegamos aquí a pedir trabajo, Greenfield nos dio todo lo que estaba ofreciendo, era como el cielo. Y ahora ellos están traicionando eso que nos dio Greenfield. Los señores que nos dirigen aquí nunca nos han presionado de decir, mire, no se metan a la Unión. Porque aquí hay libertad, hay libertad de expresión. Y nosotros, tomando esa libertad de expresión, hemos decidido que no queremos Unión. Y la prueba está que nosotros estamos aquí bien fuertes y somos la mayoría. Y si usted puede ver, aquí atrás, esto es que significa no Unión, no queremos Unión. Y vamos a luchar fuertes todos, porque aquí no va a entrar. A ver quién más.